¿Qué es la poesía? Es decir, no dejar de referirme al mundo de la poesía, aunque mi obra se lea en otros contextos también, también el de la música contemporánea, cuando trabajo con Fran Cabeza de Vaca. Entonces es una mezcla de descripción muy real de lo que hago, porque yo considero que trabajo con lenguaje, y eso lo llamo poesía, y también una reivindicación, porque reivindicó la poesía como todavía un medio vivo y una escena salvable como para seguir enseñándonos cosas. Considero que el lenguaje tiene varias dimensiones y capas que siempre están operando. Es la capa gráfica, que es la que está más impresa o más en los libros, o más en la materialidad de la escritura, y a veces ha reducido la poesía solo a eso, pero la poesía ha sido muchas cosas a lo largo de los milenios. Entonces la capa de la oralidad, que ha estado oculta durante unos siglos, no muchos, pero unos, para mí también es una dimensión que opera dentro de cualquier pieza de lenguaje. Y, por último, la de la performance, la de la performatividad de las frases que hacen cosas en el mundo, y también de los cuerpos que las dicen. Entonces yo intento trabajar con estas tres dimensiones, incidiendo más en unas o en otras de acuerdo a la pieza. Entonces tengo obra gráfica, tengo obra... Quiero decir, obra más gráfica, obra más oral y obra más performativa. Y en cada caso, pues, exploro matices que me puedan dar mucho más ese medio. Entonces la oralidad ha sido algo en lo que he estado trabajando durante varios años. Primero porque considero que el habla es un banco de innovación lingüística muy rico, que a veces olvidamos a la hora de escribir, y que la norma escrita es mucho más estandarizada y más cerrada. Entonces cuando uno atiende a la oralidad, de repente encuentra una viveza de la lengua, que traída a los poemas los vuelve muy potentes. Y luego la oralidad también abre el mundo de lo que sea decir un texto en escena, vamos a decir, o ante otros. Eso lo hace cualquier persona hablando ante otros. Y por eso hay alguna gente que nos cautiva más cuando entra en un bar, y otra que menos, y otra que tiene timidez, y otra que tartamudea, y otra que... Y todos esos fenómenos del habla, del decir lengua, me interesan. Y luego, digamos que el salto que di al empezar a colaborar con Franca de Zaguaca, que es compositor de música, vamos a decir, contemporánea, aunque a él no le gusta ese nombre. Bueno, pues es también la posibilidad de explorar tanto una oralidad como una escritura en un plano, bueno, que coge mucha densidad lo sonoro, ¿no? Y a eso es a lo que llamamos audiotexto, ¿no? Porque intentamos hacer, digamos, audios que se escuchen como si se leyeran, que tengan esa cualidad de... cualidad de escrita en el sentido de que el lenguaje está, pues, marcado. Y es un poco, digamos, que las capas que voy manejando en mi trabajo, pero vamos, yo también hago libros de poesía y considero que ahí también hay oralidad, ¿no? Mi último libro se llama Salitre, está publicado en La doña Rota, y es un libro que trabaja sobre el sueño y las maneras de contar el sueño. Entonces recopila sueños de muchas cabezas, aunque finge un yo que los unifica, porque como los sueños se parecen todos, pues funciona este método. El libro anterior es Hacia un ruido, Frases para un film político, que es un collage mucho más sucio y exige más a la lectura, y es un collage de frases de la política del ciclo de revueltas de 2011. Y, bueno, anteriormente tengo otros tres libros publicados, uno de ellos se llama Red y es un libro que me sigue gustando todavía y está publicado en Arrebato Libros. Entonces, bueno, aparte de esto, yo he publicado fanzines, y he publicado en muchos fanzines y en revistas de gente como La Más Bella, que es un colectivo que aprecio y que admiro mucho. Entonces, pues hay textos míos en la exposición que yo no sabía que aparecían, pero bueno, en varios de los números, en Grandes Éxitos, en La Más Bella Instrucciones, en el de La Más Bella Anda, en el de La Más Bella Revista. La obra que he estado expuesta estos meses es una instalación que está compuesta de una parte gráfica y de una sonora. Es una instalación a partir de una intervención que hice de la megafonía de la Playa de la Concha, en San Sebastián, en el verano de 2016. Me invitaron a intervenir la megafonía, bueno, al final fueron 13 días, entonces yo tenía que hacer unos audios que se iban a emitir cada día en la playa, lo cual era todo un reto porque en la playa hay mucha gente, muy a gusto, y yo no quería ni invadir ni tampoco ser complaciente o algo así. Entonces, bueno, y de unos audios que de alguna manera ampliaban el conjunto de posibilidades de un CD pregrabado con las 12 frases que se pueden poner en la Playa de la Concha todos los días, que básicamente siempre ponen la de la Cruz Roja que se va, pero hay otras 11 más por si se pierde un niño o lo que sea. Entonces, yo amplié las pregrabaciones de ese CD, digamos, y las recombiné en audios que, bueno, pues eran, claro, un poquito más extraños, pero a la vez sonaban a algo parecido a lo que podría sonar. Entonces, las grabaciones de campo de esa intervención, que son muy lindas porque se oye la playa y se oye también a la gente hablando del audio, las grabó Miquel Nieto, uno de los comisarios, y se publicaron en un CD en un momento dado. Yo hice una versión gráfica porque, como digo, tengo esta idea de lenguaje en tres dimensiones y de, por tanto, la posibilidad de hacer un poema en tres dimensiones, donde veas las partes. Entonces, la parte gráfica, digamos, que es el repertorio de pregrabaciones en el centro, o sea, las unidades que pregrabé en el archivo de partes y luego el repertorio de usos que sonaron efectivamente por la megafonía alrededor. Entonces, los puedes rodear y leer mientras vas escuchando el audio. Entonces, bueno, puedes ver esa desfase o refase del texto escrito y del texto que escuchas. Esa es la instalación y hoy voy a hacer la performance. Es una performance compuesta a partir de una traducción libre de un fragmento de Patriarcal Poetry de Gertrude Stein, que es un libro de 1927 escrito en esa época. Entonces, bueno, tomé un fragmento del inglés, durante un tiempo intenté traducirlo y en el proceso de traducción y en las decisiones de construcción de esa traducción que tuve que hacer, para, por ejemplo, conservar el ritmo veloz y tan potente para mí de Stein en castellano, que es una lengua distinta en su rítmica, pues esas decisiones forman parte también de la performance. Entonces, leo, digamos, el fragmento original y mi versión e intento compartir el proceso de uno a otro, porque es una traducción libre bastarda, bastante singular, no es una traducción normativa, ¿no? Y esa es la pieza. Genial.